¡Hola, hola! ¿Qué paisa? Tercera parte del X-Play, ¿vale? De la guía del juego, ¿vale? Ya tenemos dos piedras, bueno, una y media. Bueno, entonces vamos a seguir. Llevamos en la otra granada, ¿vale? Hierba creo que no he cogido ninguna, no. He usado, ¿vale? Pero no llevo ninguna. Bueno, como estoy a 100%, las que me encuentro las usaré si me hacen falta. Y aparte, tengo de repuesto alguna en el baúl. Vale, tenemos que volver abajo, ¿vale? Ahora que tenemos las llaves de rombos, tenemos que volver abajo y tenemos que acceder a la sala en la que está aquí, que queda a mi derecha, bueno, a la derecha del personaje de Claire. Tenemos que acceder a esa sala en la que se encuentra Marvin, que es el policía que vimos en la primera parte del juego. Vale, entonces, como tenemos la llave de rombos, podemos acceder desde las taquillas, ¿vale? Que antes, lógicamente, pues no podíamos porque estaba todo cerrado. Vale, y es lo que dije en la anterior parte, que esto es dar rodeo, rodeo, rodeo. Pero bueno, claro, tiene que ser así, ¿no? Quiero decir, o son... o haces un juego mucho más lineal, con mucho más escenario, distintas zonas y demás, o así. Hay que ir escenario y recorrerlo varias veces para conseguir distintas cosas, sobre todo no ese tipo de juegos, ¿no? Que es así. Vale, lanzaganadas... Y usamos un solo llave de rombo, ¿vale? La que hemos cogido antes. Aquí lo vamos a usar... Vale. Creo que con uno me hubiese bastado, pero bueno. Venga, fuera. Aquí tenemos flechas para la ballesta, ¿vale? Flechas. Y yo antes dije alpones, ¿no? O alpan, ¿no? Y aquí tenemos el explosivo plástico. Lo único que necesito para destruir la pared que está bloqueando el helicóptero es un detonador, ¿vale? En la pared esta, la aquí atrás, ¿vale? Aquí atrás, allí, vale, la que no voy a ir, hay un zombi, ¿vale? Y también hay una... una taquilla que se puede abrir, ¿vale? Con una película, ¿vale? Uno de los archivos. Por eso no voy a explorar, no voy a explorar esa parte, ¿vale? Porque para qué. Vale, ahí está Marvin. Lo que voy a hacer es... Si no me daña, me ha dañado, bueno, ya voy a pasar. Bueno. He dedicado a cargar, pero bueno, paso. Yo voy a cargar en el caso de que no... de que no... bueno, lo he cogido, pues ya, ¿para qué? Pasamos. Vale, ya tenemos el explosivo, ¿vale? Entonces vamos a subir arriba. Subimos para aquí, ¿vale? Un momento que estoy pensando, estoy pensando, estoy pensando, estoy pensando. Es que no sé si ir primero por un sitio o por otro. Bueno, de momento vamos a seguir por aquí. Sí, tenemos que ir por la puerta de abajo, ¿vale? Pero bueno, como por aquí igual se puede ir también. Bueno, ya, incluso me viene bien, me viene bien. Porque así lo que hago es que dejo el lanza ganada, que ya he usado bastante. Voy a soltar también la flecha. Sí, vale. Y la hierba también. Al final me ha venido hasta perfecto, ¿vale? Así soltamos las cosas. Y tenemos más hueco. Sobre todo ahora que vamos a coger varias cosas por aquí. Bueno, a ver, podemos usar, ya que estoy aquí, lo voy a usar, venga. Vale. Aquí. Vamos a este lado, usamos el explosivo. Vale, y en lugar de ir por allí, lo que vamos a hacer es, como tenemos la llave de rombos, pero no tenemos la llave de... Es que estoy pensando. Voy a coger el mechero. Vale, voy a coger el mechero. A ver, dejadme un momento, pues estoy pensando, es que no sé exactamente... Vale, no, mechero no me va a hacer falta. Vale, sí. Bueno, entonces lo que voy a hacer, ya que he usado ahí el detonador, ¿vale? Vamos a seguir por esa parte. Es que, aunque me conozco la comisaría, ¿vale? Pero luego el tema, como hay que ir a tantos sitios y coger tantas cosas, pues me lío, me lío un poquillo, la verdad. Vamos a ir primero por aquí. Vale, ya que hemos abierto paso ahí, incluso nos viene mejor, porque hemos soltado cosas en el baúl y seguimos todo para adelante. Luego, seguimos por otro lado. Aquí... Oh, me siento terriblemente disculpado. Pensaba que fueras otro de esos zombis. ¿Estás el Chief Irons? Sí, eso es yo. Y solo quién eres tú. No, no te preocupes por decirme. No hace diferencia. No, no te preocupes. Si, ya serás capaz de estar como todos los otros. Esa es la hija de la mayor. Estuve contada de mirar a ella, pero me falleció miseramente. Solo mirad a ella. Ella era una verdadera belleza. Su piel no era nada menos de la perfección. Pero ella se va a ser putre y se va a convertir en un zombi en la hora como todos los otros. Debería haber alguna manera de detenerlo. En una manera de hablar, hay algo. O sea, de poner un arma en el cerebro o decapitándolo completamente. Y pensar que la taxidermia era mi hobby. Pero no más. Por favor, me gustaría estar sola ahora. Nosotros seguimos nuestro camino y ya está. Vale, vamos por aquí. Aquí. ¿Quién habrá? ¿Quién habrá? Bueno, aquello es un archivo, ¿vale? Lo que está a la izquierda de la pantalla, ¿vale? Encendemos aquí la luz. Y voilà. ¿Quién habrá? ¿Quién habrá? Espera. Dejame ir. Simple, simple ahí. No soy un zombi. Estás segura ahora. Leon, ven. Encontré a la chica. Y he cerrado la caja que estaba bloqueando el corredor. Entendido. Entendido. ¿Tú sabes dónde están tus padres? Están trabajando en la planta de la humedad de la humedad de la ciudad. En los limites de la ciudad. La planta de la humedad 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 de la humedad. Entonces, ¿qué estás haciendo aquí? Mi mamá llamó y me dijo que me iba a la estación de la policía porque era... ... demasiado peligroso estar en casa. De la look de las cosas, diría que probablemente estaba correcta, ... pero es peligroso aquí también. Deberías venir conmigo. Pero hay algo fuera. No sé qué es. Pero lo vi. Mucho mayor que cualquier de esos zombis. Y viene después de mí. ¿Qué fue eso? Eso es lo que te decía. ¡Está aquí! ¡Sherry, espera! Prontamente y seguimos. Vale, ahora que tenemos la llave de rumbo y vamos a conseguir la de corazones. Vamos a bajar abajo. Y vamos por los dos pasillos que uno podemos ver antes. Pero bueno, ya que estamos aquí, nos ha mirado incluso mejor. Y luego por el otro pasillo que ahora lo veréis. Vale, brilla algo. Sí. Esa es la llave de corazones, ¿vale? Vamos a cogerla. Y ya tenemos dos. Bueno, tres picas de usadas, rombos y corazones. Quedaría otra, ¿vale? Que es la de trepo, claro. Que se consigue un poco más adelante, ¿vale? Vamos a ir por aquí, por acá, por acá, por acá. ¿Tengo huecos? Sí, sí. Bueno. Es que nos va a hacer plantas todas. O sea, la dejamos, vale. Vamos a ir abajo. Vale, la planta de abajo. Yo lo que digo, que luego sobran plantas. No sé si cogerlas. Tengo bastante huecos. Bueno. Más o menos, sí. Más o menos, sí. Si no, pues la... Vamos a abrir la... Lo que voy a hacer es combinarlas, ¿vale? Vale. Aquí tenemos más munición. Vale. El otro le partió un brazo. Vale, otro menos. ¿Estamos en tono? Sí. Vale, ahí hay dos. Pensaba que había uno. Vale. ¿Están ya caídos los dos? Sí, vale. Vale, aquí tenemos... Voy a coger primero dos hierbas que hay, ¿vale? Cogemos dos hierbas. Y aquí la contraseña sería dos, dos, tres y seis. Vale, dos, dos, tres, seis. Ah, bueno, claro, tengo que combinar. Voy a coger... No lo voy a usar, ¿vale? Porque yo en mapa no... Como que no. Vamos a combinar aquí. Cogemos las granadas ácidas que nos van a venir de lujo. Nos van a venir de lujo. Vale, ahora lo que voy a hacer es que voy a ir al baúl y voy a soltar algunas cosillas. Porque también hay las tres cosas que he cogido. Pero voy a usar también, como tenemos que ir al pasillo de aquí del fondo, ¿vale? Lo que voy a hacer, ya que estoy aquí, voy a usar las flechas. Venga. No tengo más hueco para coger esa hierba, luego la cogeré. La podría usar, creo que me han cogido una vez, ¿no? El que usa la última hierba, no estoy seguro. Pero, pero bueno. Vale, bueno. Tenemos que explorar dos pasillos, ¿vale? Pero bueno, como esa zona no la habíamos explorado todavía, pues ya la tenemos limpia. Y hemos cogido las cosillas, ¿vale? Vamos a soltar aquí lo que no nos haga falta. Que sería la hierba. Después las flechas para... Para cargarlas. Y más hierba. Vale, me voy a quedar con la ballesta, creo que no me va a hacer falta. Vale, pero igual me la quedo, por si acaso. ¿Me va a hacer falta? ¿Me va a hacer falta? No. No me va a hacer falta. Ah, pero el lanzagranadas sí. Lanzagranadas creo que sí. No, pero al final voy a dar mucha vuelta. Lo que pasa es que no tengo penas a la mano. Pero voy a llevarme... Con cargas ácidas mejor. Y suelto estas. Vale. Pues ahora sí, seguimos. Toca... Toca explorar dos pasillos, ¿vale? Uno para coger una piedra más, ¿vale? Ya tendríamos dos y media, ¿vale? En total hay tres piezas a coger. Lo que pasa es que una de ellas está partida, ¿vale? Y hay que conseguir las dos piezas para combinarla. Entonces, la hierba luego la cojo a la vuelta si tengo hueco. Si no, pues la dejamos ahí y ya la cogeremos adelante si no hiciera falta en algún momento. Vale. Pues vía libre, usamos la llave de rombos y la desechamos. Un hueco más, perfecto. Aquí tenemos cable, ¿vale? Que lo podemos usar para después para la persiana. Y la otra piedra, ¿vale? Piedra águila. Cargamos y yo os veo cuidado aquí, ¿vale? Corremos. Vale, me ha salido la jugada, perfecta. Me ha salido la jugada, perfecta. Se me hubiese ido por el otro lado. Por la derecha, más que por la izquierda. Pero bueno. Bueno, aquí podemos entrar. No lo recuerdo exactamente. Ni se lo que ha ido, no lo acuerdo ahora mismo. Creo que había munición. Sí. Me va a coger, claro que me coge. Ah, si está aquí la mesa. Bueno, pues mira, pasa. Al final nada, ya está. Al final es que me va a matar. Es que no me acordaba, pensaba que había en los archivadores de ahí. Bueno, vamos a coger la hierba esta roja. Bueno, pues la puerta está en el fondo, ¿vale? No podemos pasar porque hace falta la llave de Trevon. Vale, que la cogemos más adelante. Entonces, nada. Vale, pues ya tenemos un pasillo limpio. Vamos a coger la hierba esta, la aquí. Esta de aquí. Vale. Ahora vamos. No sé si... No sé si soltar la piedra. No. No, porque ahora al usar la llave de corazones, ¿vale? Se va a quedar un hueco, entonces no creo que me haga falta más hueco en el inventario. Vale, vamos por aquí. Usamos la llave de corazones. Y la desechamos. Combinamos. Vamos a usar una hierba. Ya que la han cogido dos veces, ¿vale? Esa la dejamos para después. Si no hace falta la vuelta, pues la cogemos. Que no, pues nada. Vale, aquí podemos usar el cable. Vale, que para el escenario de Claire no hace falta. Vale, bueno, imagino que luego se va a asumir, pero bueno, nos cubre, ¿vale? Pero para Leon sí. Vale, para Leon sí. Ahí al fondo, ¿vale? Detrás de la cartera hay una habitación, pero no podemos pasar. Se falta la llave de Trevon. Y aquí hemos llegado al sótano de la comisaría, ¿vale? Entonces lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Seguiremos en la siguiente parte. Y lo que digo siempre, ¿vale? Cualquier duda o sugerencia, dejámoslo en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dale un like. Y suscríbete. ¡Chao!